Platicarnos también de, bueno, de esto que va a tener el equipo de D-Vax de Arizona, una academia allá en Hermosillo, Sonora. ¿Qué tan importante puede ser para el béisbol mexicano? No, eso será muy importante porque nosotros sabemos que en México la pelota se juega bien. Tenemos muchos buenos peloteros que juegan allá en esas ligas y queremos traer más aquí para que jueguen en las ligas mayores. Oye, se va a jugar en unos días más el Clásico Mundial de Béisbol en su tierra, en Mexicali. ¿Qué opina de este evento? No, no, es algo, pues es donde yo nací. Para mí es un orgullo que vayan a jugar en esa ciudad y al mismo tiempo es bueno para todo el béisbol. Es buena publicidad. ¿Cómo ve la última camada de peloteros mexicanos? Usted que conoce bien los prospectos, Ozuna, Heredia, Julio Urias, que ha causado mucho ruido ahí con los doyos. ¿Cómo ve la nueva camada de jugadores mexicanos? No, no, y vienen más todavía. Yo pienso que eso son la gente que ya está escalando y que han estado aquí mucho tiempo, pero hay muchos muchachos mexicanos que también van a llegar aquí y poner su sello en la liga de grandes ligas aquí de los Estados Unidos. Gracias.